Yo no tengo, si lo veo lo saludo Y lo voy a decir porque así soy Si me encabronó que no me haya llevado Porque en lugar de llevar a su yerno a llevarme a mi hijo Hay niveles, ¿no? Hay muchos niveles, entonces Yo no tengo ningún problema, yo siempre he dicho que Pues ahí hay un Dios que todo lo ve y allá lo juzga Obvio que si me dolió muchísimo y yo no tengo problema en saludarlo Porque eso se llama ser rencoroso Y yo no soy rencoroso, yo no soy ni mala persona Si lo veo lo saludo, me lo he encontrado Una vez me lo encontré y lo saludé Y adiós, que Dios te bendiga Obvio que si me dolió Pues imagínate que no tiene un mundial estando casi en tu mejor momento Pues dime si no te vas a enojar O no te vas a encabronar Obvio que si me encabroné, que muchísimo ¿Mande? Pues ni hablar, pues así pasa Pero pues eso hubiera hecho al principio el cabrón Ahorita ya para qué Ahorita ya tuviera cuatro mundiales No, ni hablar, así es esto Así es el fútbol Y como les he preguntado muchas veces ¿Qué es lo más difícil, la política o el fútbol? La verdad, pues la política está muy cabrona Está más que el fútbol Pero digo, no tengo ningún inconveniente en saludarlo Lo saludó él otra vez, lo saludé No pasó nada No nos vamos a agarrar a trancasos, ni a golpes Le digo, eso ya no es, ya no es bueno, no es saludable Bueno, hay que ayudarnos ahora, hay que apoyarnos La política te cambia Sí me encantaría dar unas cachetadas a algunos diputados Pero pues no se puede No, porque eso es hoy por hoy lo que vives en tu país Y yo creo que en diferentes países que te das cuenta De todas las situaciones que pasa el país Por eso hay tanta pobreza De ver tanta injusticia En medio de la política Que nada más me interese por ellos mismos Pero no Yo no voy a cambiar mi forma de ser Si algún día regreso a la selección Como ser entrenador o ser como directivo Creo que No puedo cambiar Mi forma de ser Cambiar mi forma de ser No voy a ser el mismo que yo era Cuando estaba con mis compañeros Voy a seguir siendo la misma persona Luchona Trabajadora Ayudar a los compañeros En lo que más se pueda Pero lo más importante Llevarles Darles toda mi experiencia Darles ese sentimiento Ese corazón Y la humildad Como siempre he dicho Que no aunque llegues Hace rato me preguntaron Que Que por qué siempre he sido así Porque nunca he perdido el piso Hay muchos personajes Que cuando llegas a un nivel Pierdes el piso Y después te caes Entonces lo más importante es Mantenerte Al 100% Y seguir luchando Y seguir luchando por más No conformarte por lo que quieres Entonces algún día Me encantaría Esa era mi idea Al principio de llegar a la política Pero miren Ustedes creo que lo saben Nunca me había gustado la política Pero es muy bonita Cuando puedes ayudar a la gente Hay muchas necesidades Hay mucha pobreza Entonces te das cuenta De lo que vives En todo el país En el estado Pero A seguir luchando A seguir ayudando a la gente Qué bueno que le dieron La oportunidad Yo creo que es un Un joven Lo veo así Ojalá Y Y Saca adelante A la selección mexicana Pero no es la culpa a él Yo le echo la culpa A los jugadores Porque al final Le cuentan Los que juegan Son ellos Y les ha hecho Falta Corazón Humildad Ya lo he platicado Pregúntale a Totti Si no corre allá En Italia O O en Inglaterra Seas estrella O no seas estrella Corres Y más como siendo estrella Tienes que correr más Y poner el ejemplo De tus compañeros Y eso hoy por hoy Le está pasando A la selección mexicana Y el que no corre No puede jugar Y en la liga MX es igual O sea Hay niveles O sea Cómo es increíble Que Manchester City Uno de los mejores jugadores Que se llama Haaland Para mí Salah Está en el Liverpool Que son jugadores De alto nivel Y que siguen defendiendo Y siguen siendo personas Humildes Que dices Cómo es posible Que Nos falta esto En la selección mexicana Entonces Ojalá Y se pongan de acuerdo Los jugadores Que si al final De cuentas Pues les duele Que les diga uno La verdad Pues es la verdad Es el sentimiento Que siente Como jugador Que fui Porque cuando jugamos Todos teníamos personalidad Todos corríamos Y todos Teníamos nuestro carácter Y luchábamos Por lo que queríamos Ojalá y le vaya bien Y qué bueno Que es mexicano Y ojalá y le sigan Dando la oportunidad También A entrenadores Mexicanos En la En la Liga MX Porque eso es lo que necesitamos Darle oportunidad A un entrenador Mexicano Dos preguntas más Si dos preguntas más Recordemos que vamos a tener También una Una inauguración En la parte de abajo De este mundo de fútbol Una de este lado Una de lado allá Vamos por favor De este lado A ver si Le paso el micrófono Francesco Dovresti Faire Dele 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 Gracias.